En la noticia de RCN hablamos con Oscar Salazar, líder social en Cauca, víctima de un atentado terrorista. Dos hombres dispararon contra la motocicleta en la que se movilizaba. La situación de orden público en el departamento es muy difícil, especialmente en el municipio de Suárez. Según la Defensoría del Pueblo, 200 familias están confinadas. Como un milagro define el líder social Oscar Salazar el hecho de estar vivo luego del atentado que sufrió este fin de semana en el municipio La Vega, Cauca. Uno trata de sobreponerse a los hechos y mirar, digamos, de ser capaz de levantar un poco la mirada hacia lo más abstracto del razonamiento. Dos hombres fuertemente armados y en motocicleta dispararon contra la camioneta en la que se movilizaba con su esquema de seguridad. Esto es un polvorín, la muerte de líderes sociales es el pan de cada día en índices que superan todos los índices departamentales en Colombia. En lo que va del año, nueve líderes sociales han sido asesinados en el norte del Cauca. Las comunidades indígenas también denuncian ser blanco de estas organizaciones criminales. Este proceso nos tiene que conllevar a que se implementen esas medidas para proteger a los líderes, a las autoridades y a las comunidades indígenas del Cauca y del país. Panfletos como este ploriferan en la zona, algunos firmados por las denominadas águilas negras y otros como este de una disidencia de las FARC en el que amenazan con nombre propio a varios líderes indígenas, entre ellos Aida Quilcue, vocera de la UNIC. En esta ocasión del asesinato de los guardias indígenas estuvimos presentes y vamos a seguir siendo presentes porque es nuestra responsabilidad acompañar a nuestras comunidades. El Ejército Nacional que adelanta ofensivas militares en la zona contra estas organizaciones ilegales asegura que los hechos violentos son retaliaciones de los grupos ilegales. Hay una gran dificultad y es que no existe una confianza suficiente por parte de las comunidades indígenas en la fuerza pública y la fuerza pública lo que debe tratar de buscar es construir esa confianza. De acuerdo con el alto mando militar, quienes delinquen en esta zona incluso atentan contra las comisiones humanitarias, como sucedió este fin de semana con una misión de la OEA y la Defensoría del Pueblo. Bueno, y a esta hora nos acompaña la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Ministra, buenas noches. Buenas noches, un saludo especial. Ministra, la situación de orden público en el departamento es muy difícil, especialmente para indígenas y líderes sociales. Las medidas parecen insuficientes. ¿Qué ha pensado el gobierno para proteger a esta población? A ver, no podemos desconocer, y hay que decir las cosas como son, el gran problema en el Cauca es el narcotráfico. La Naciones Unidas dio un informe hace dos semanas y dice que el Cauca es el tercer departamento con mayor crecimiento de hectáreas de cultivos ilícitos en el país, y esto ha generado una guerra entre los grupos armados organizados residuales, los pelusos, el ELN, y en medio de toda esta lucha por el control territorial están las comunidades indígenas. Ministra, usted dice que el gran problema es el narcotráfico, en donde también está involucrado el ELN, pero ¿hay algo de pronto en que hayan quedado vivas las FARC ahí también en ese departamento? Sí, están los grupos armados organizados residuales, y a este conflicto grande por el control de las economías ilícitas, de la marihuana creepy y de la cocaína, es que se genera toda esta disputa entre ellos, disputa territorial, y en medio de ello quedan los indígenas. ¿Qué ha hecho el gobierno? Hemos entablado una comunicación permanente con las autoridades indígenas para decirles que es muy importante esa colaboración que deben tener ellos como pueblos indígenas con el gobierno, con la fuerza pública, porque esta es una lucha que definitivamente el gobierno del presidente Duque ha enfrentado y es acabar con el narcotráfico, que es el gran problema que tiene el país. Ministra, usted ya lo decía, hay un gran problema con los cultivos de coca en esta región del país, pero ¿ustedes qué van a hacer en concreto? ¿Cuáles son los planes que tiene el gobierno para este sector? Bueno, aquí hay una situación crítica y es que estos actores armados ilegales se mueven en los territorios de los resguardos indígenas. ¿Qué les hemos propuesto a las autoridades indígenas? Que trabajemos de la mano todos con las autoridades territoriales, las autoridades indígenas, la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía General, entre todos para enfrentar este problema grande. ¿Qué dicen los indígenas? Ellos no quieren el ingreso de la fuerza pública a los territorios indígenas, a los resguardos. Sin embargo, indiscutiblemente que todos los operativos que tiene la fuerza pública para el control del narcotráfico, pues requiere del apoyo y la colaboración de la ciudadanía. Esa es la propuesta que el gobierno les ha hecho, porque estos grupos armados ilegales tienen armas y los indígenas solos, como lo han dicho, a punta de su guardia indígena no podrán detener este problema. Ministra, ¿y si no llegan a un acuerdo precisamente con los indígenas? Esperamos que haya una reacción. Aquí hay algunos que quieren definitivamente ese apoyo de la fuerza pública, otros no lo consideran, el gobierno ha sido bastante incisivo en la necesidad de poder tener un trabajo en conjunto, porque aquí se trata de evitar que haya más amenazas, que haya más homicidios y definitivamente en Colombia los únicos que tienen autorizados el uso de armas para proteger a la ciudadanía, pues es la fuerza pública. Ministra, muchas gracias por haber estado en Noticias RCN, gracias por darnos luces sobre este tema tan complejo allí en el norte del Cauca. Buenas noches. Buenas noches, mil gracias.